Y yo de sus llamadas, muchas gracias. ¿Te regañó? Gracias. Mi queridísimo Pepe Mondragón, tan lindo, me pasó ahorita una llamada, nada más se los quiero decir un saludo y un abrazo muy fuerte para Estela, mi compatriota de Ciudad de México, que nos hizo el día, la verdad, con sus palabras, ya no digo más para que no suene presuntuoso, pero gracias Estela. Aquí está el para qué de Hispaneando con Mone, las estelas que nos escuchan y que se transforman igual que todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, ya se me hizo uno de la garganta. ¿Qué cosa, Dios mío? Ayúdenme a desanudarme. Bueno, estaba yo platicando con nuestro queridísimo maratonista, ultramaratonista y Iron Man. Que esto sea no algo inalcanzable para todos los que nos escuchan, que sea al contrario, que sea lo más tangible y cercano a ustedes. No se trata de un programa, lo voy a repetir una y mil veces, de deporte ni de atletismo. Se trata de esas barreras que nos ponemos. Y para ello quiero nada más aludir a un pequeñísimo cuento que escuché o leí en alguna ocasión, del elefante que llega al circo, los elefantitos, y les atan una pata con una cadenita. Y el elefante vive atado a esa pata y el elefante comienza a crecer y sigue atado a esa patita. Lo sacan cuando él sabe que lo pueden sacar, pero necesita que lo desaten o lo desencadenen, gracias, para salir. Pero el elefante sigue creciendo y la cadena es la misma y el anillito es el mismo de cuando era chiquito. Lo que él no sabe cuando es grande es que ese anillo lo puede romper a la primera. Puede mover la pata y romper esa cadena. Pero vivió con esa idea equívoca, con esa programación, con esas instrucciones de que seguía amarrado. Y lo que no sabe es que es un hilo ahora para él por lo que pesa el elefante. Así que todos pensemos en esa cadenita que nos tiene atados y que es súper fácil de romper. Y hoy tenemos el vivo ejemplo con Lauro Pérez, de 41 años, que apenas hace 7, o sea que no hay pretexto, nada de que, no, qué chistoso Lauro, desde chiquito está haciendo esto. No, señores. Y haciendo papá a los 35 años, 34 años, empezó y se separó del sofá y dijo, ya, aquí está, aquí se acabó esto. Yo te preguntaba, Lauro, si además de correr para hacer esta prueba de ti mismo, de tu mejor versión, te sucede que inevitablemente pasas junto a alguien y quieres romper ese récord, no como una competencia del otro, pero que sí es inevitable voltear y querer superar al otro. ¿Te pasa la competencia? De, ay, quiero ganarle a este que en cada maratón siempre me pasa de largo. Te soy honesto, no me pasa. Y qué bueno que no me pasa, si no sería largo. Imagínate, tener que luchar conmigo y encima de eso tener que luchar con el de al lado, no, no me pasa. No te pasa, eso es maravilloso. Hay personas a las que sí les pasa, estaba viendo una foto de Michael Phelps, hago este comentario por lo mismo, que dice que los verdaderos líderes van viendo por sí mismos y los otros quieren seguirlos. Entonces viene una foto de él cuando está sumergiéndose en el agua y el competidor de junto lo está viendo. Y él, no, él está atento a su propia meta. Entonces es tu propia meta la que tienes que vencer, tu propia cadena, como la del elefante, la que tienes que romper. ¿Qué le dirías a la audiencia si te dijeran, ay, sí, pero están recados los tenis y yo no podría correr y luego los maratones son súper caros? ¿Es caro ser atleta? Vamos a hablar en este momento sí, acotándolo al deporte. ¿Qué pasa? Mira, como en todas las cosas, como en todos los hobbies, hay extremos. Ahí lo puedes hacer con muy, muy poco costo, lo puedes hacer con todo el costo del mundo. Si quieres andar bien combinadito y con el último grito de la moda, te va a costar mucho, mucho, ¿no? Pero eso no te hace correr más rápido. No, exactamente. Como dice mi amigo Camilo, este deporte no es de flecha, es de indio. Ay, me encanta Camilo, abrazas a nuestro Camilo. No, un par de tenis, un, este, veredas que aquí en Chicago y en sus alrededores abundan. La infraestructura es hermosa aquí en Chicago para hacer eso. Sí. Unos shorts y darle, ¿no? Y no tiene que ser correr, caminar, lo que sea, lo que sea que hubieras tú pensado que era imposible para ti, eso es. Y ese, eso que piensas que era imposible, es más, yo les diría que hasta adopten ideas. Porque puede haber hoy personas no inspiradas, ojo, ¿eh? Y que puedan inspirarse en Lauro, no necesariamente para correr. Porque van a decir, bueno, me inspira su historia, pero no me inspira a correr. No, no queremos que se inspiren en correr, sino que se inspiren en agarrar a masazos, en agarrar a masazos o a martillazos. Esos esquemas que desde hoy pueden comenzar a ser viejos. Si hoy estaban vigentes, háganlos viejos, ¿ya? Mándenos al archivo muerto, o ya, deséchenlos y tráiganse uno nuevo, pero sin avisarle a nadie, sin cacarear. Miren, hay un tema aquí, y lo he platicado mucho con mi mamá, que es una gran maestra para mí, de los famosos, ayúdame del año nuevo, los propósitos del año nuevo. Los propósitos del año nuevo se suelen cacarear mucho, escribir, hacer, y eso compromete, y viene muy pensado, y hay mucho marketing de por medio. No importa el día del año que sea, no importa si no nos comemos las uvas, y si no le decimos al mundo lo que vamos a hacer, y si no lo publicamos en Facebook, por favor, hagámoslo. El éxito se nota, no se preocupen por eso, el talento se nota. Entonces, ahí, sin tenerle que decir mucho al mundo, tú te pusiste a correr. No le tuviste que explicar a nadie. El día que explicas y qué haces de más, si fallas, entonces no nomás te fallas a ti, fallas a mucha gente. Así es. ¿Sientes eso tú? A veces lo hacía, lo publicaba con el fin de forzarme, y después me di cuenta que yo no funcionó así. Entonces, ya ahorita trato, ya no digo nada, ya voy, hago, y si puedo, qué bueno, y si no, también. Por supuesto. ¿Hay algún sistema íntegro? A ver, voy a, sí, ya nos explicaste que sí cambió mucho en la formación de Lauro, Lauro el que trabaja, Lauro el esposo, Lauro el padre. Pero en tus hábitos, por ejemplo, platicabas hace rato, y me encanta, y esto quiero que lo escuche la audiencia, porque a mí me queda huella. Ya no tomas Coca-Cola, por ejemplo, con la misma frecuencia con la que solías tomarla. Sí, mira, a ver. Pero tiene una lógica. Sí, es una lógica matemática. Cada milla. Perdón por la marca Coca-Cola. Un refresco de cola. Disculpenme, rewind. Cada milla quema como 135 calorías. Una dona, por ejemplo, tiene 300 calorías. Entonces, son como dos millas. Entonces, empecé en mi mente a calcular todo en cuestión de millaje. Si me voy a comer esto, ¿a cuántas millas correspondería? Y yo, no, qué flojera, no me voy a subir ahorita a correr cinco millas, ¿no? Entonces, empecé a hacer con ese hábito. Claro, ahorita te puedo decir que gracias a que corro me doy muchos, muchos gustos en la cuestión de la comida. Claro, porque ya estás enigado. Pero sí, fue un proceso que una cosa llevó a la otra y se volvió un hábito y se volvieron mejores decisiones en general. Y aquí es donde hay que compensar. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena echarnos? Miren, yo voy a confesar. Vi a Lauro alguna vez llegando a su casa. Hombre, brindamos con una copita de vino tinto. Que no se vuelva esto un papismo absoluto. Los radicalismos de, no, 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 ahora ya carne no, jamás, nunca. Y eso, madre, en mi casa se van a reír cuando lleguen. Van a decir, no te hagas, Mone, que tú eres así. A mí me dicen algo y los sigo al pie de la etna. Y me dicen tres gotitas de esto y le pongo cinco para que duela, para que arda, para que queme. Pero no hay que ser tan radicales. Y comienzo a decírselo a Mone misma. Se trata de vivir plenamente, de seguir viendo, si quieren, en el sofá su programa favorito. Pero que no todo el día se base en ese anquilosamiento, en ese no ser mejores. Búsquense un espacio, el que sea. Yo les firmo a todos, a todos los que hoy nos escuchan, los reto para que vengan aquí a cabina y les haga una firma de que todos tenemos 20, 25 minutos para hacer una rutina de ejercicios, para hacer algo, lo que sea. Bueno, rutina, o leer, o pintar, o esculpir, o lo que sea. Pónganse esa meta. Y a todo lo que le teman, yo no estoy diciendo que si le temen como yo, que me da horror un murciélago, pues voy a comprar un murciélago y lo voy a tener en mi casa. Tampoco es para tanto. Pero cosas sí cotidianas que son necesarias, hablar, insisto, hablar en público, bailar, saludar, ver a la gente de frente. Si eso les da temor, es que hay alguna programación, algo que se compraron de chiquitos. Nos compramos la idea de que algo va a pasar. Debo un amigo que quiero mucho, no está escuchando el programa y me gustaría que escuchara, pero él dice que no renovó su visa porque una vez, eso es algo que yo digo, bueno, aprendo de él como aprendo de mí, una vez vio que a la chica de enfrente, cuando estaba haciendo, sacando su visa en México, la rechazaron. Y yo, ah, ¿y eso qué tiene que ver? No, me dio mucho miedo. Y desde ahí te tiene miedo. Entonces yo digo, pero ni te pasó a ti, ni nada, ¿cuál es el tema? Pero fíjense, fácil juzgarlo, pero seguramente todos tenemos algo así. Algo que nos dejó huella, ay no, yo vi a una persona cómo quedó en ridículo cuando se le apagó el micrófono y estaba hablando en público. Y, y, a romper todos esos paradigmas, esos esquemas y aventarse al ruedo. Aviéntense al agua, si ven una piscina y le tienen miedo al agua, de verdad, piensen qué puede pasar, no hay tiburones en esa alerca, en esa piscina, no pasa absolutamente nada. ¿Tienes algún, algún paradigma que tú quisieras romper, Pepe? No creo que soy muy aventado yo. Y me gusta, ¿cómo lo pones en perspectiva? Porque el 95% de las cosas que pensamos que nos van a pasar, nunca nos suceden. ¡No suceden! Es más fácil, fíjate, qué tristeza arrepentirte de no haber hecho que de haber hecho. Oh, claro, yo sí reconozco también ser muy aventada, quizá hoy tengo más conciencia, hoy los bungees que me encantan, y yo sí reconozco, y el paracaidismo y todo esto, tal vez no lo hago no es por temor, sino por ser más cauta, más precavida, porque ya soy mamá, porque hay factores externos, y el temor es bueno, en cierta manera es precaución, es detenernos a hacer tantas locuras, por supuesto, porque queremos vivir más para nuestros hijos. Pero cosas como las que haces tú, Lauro, ¿cuál es el temor? Romper un esquema, de pronto que la gente te vea y te diga, te veo mejor, ¿ese es el temor? Ay, por favor, pues teman más seguido, porque qué maravilla tener esto. Entonces, Lauro, a la gente en general, a nuestros hermanos hispanohablantes, porque no solo somos mexicanos, la vez pasada nos habló una señora, Ana, de Guatemala, a quien, por cierto, voy a hacer una breve pausa, le pido que nos vuelva a llamar, porque nos comunicamos con ella el teléfono que ella nos dio para que Patti Rodríguez le pueda, Patti González, ¿por qué dije Rodríguez? Patti González le pueda llamar a ella e invitarle a los cursos de espere, pero no, no funcionó el teléfono. Pero bueno, volviendo a Guatemala, México, Colombia, Venezuela, todas las, Puerto Rico, por supuesto, todas las personas que nos escuchan de habla hispana, estoy segura, todos, 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 y me incluyo los que te escuchamos hoy, Lauro, tenemos algo que no hemos podido sobrepasar. ¿Alguna recetita? Algo que digas, a ver, pellízquense, hagan algo que les duela, piensen en esto. ¿Alguna receta? ¿Algún manual? ¿Alguna cosa? Mira, desafortunadamente no tengo una receta, lo único que les puedo decir es, tocando el tema que tocaste, no tengan miedo, no tengan miedo, la vida es corta, se nos va a acabar a todos, y no sé de qué nos sirvió tener miedo al final del camino, pues no tengan miedo. No tengan miedo y analicen, o analicemos juntos, porque estoy segura que muchos hoy se sienten exentos de, no, no, yo no tengo miedo a nada, pero a lo mejor tienen sobrepeso, o dicen, yo no tengo ni miedo a nada, pero no hacen ningún deporte, o no tienen miedo a nada y tienen un gran talento para dibujar y no han dibujado, entonces, si no tienen miedo, ¿qué están esperando? Ok, no le vamos a llamar miedo si eso quieren, pero ¿qué están esperando para que aflore lo mejor de ustedes? Esos talentos ocultos, como la semana pasada hablamos con Chema Mendiola, esos talentos que se tienen y que no han salido a flote. Es importante recordar que no se necesita, uno, la parte económica, pero que no se necesita hacer tanta meditación, ni tanto, ya me voy a aventar, ya me voy a aventar, ya me voy a aventar, ni lo piensen, en cuestión de segundos cambien, levántese del sofá, piensen en ese hijo de cinco años, en el hijo de Lauro, que se acercó a él y le dijo, quiero jugar contigo, papá, ay, yo con cansancio y con letargo. Esos alicientes nos pueden ayudar a darnos una pauta, por lo menos, de que algo estamos haciendo, quizá no tan bien como deberíamos, no digo que mal, pero no tan bien, porque tampoco es un mal padre el que no puede jugar, se va a estar cansado, pero ¿qué tal si hay una versión mejor de nosotros, un padre todavía mejor? Así es, la versión en donde ahora me dicen, papá, ya déjanos en paz. Papá, ya bájale, no, ya nos queremos ir a dormir. Tus hijos, es un tema muy interesante, tus hijos están siguiendo tus pasos, no en atletismo, pero en arrojarse a algo. Sí, sí, sí lo están haciendo y no me perdonaría no mencionarlo, María ha sido el pilar detrás de todo esto, el apoyo y quiero pensar que les está dejando algo positivo a todos, digámoslo así. Qué bueno que lo mencionas y sí, aquí hay una mancuerna, yo tengo el gusto de ser amiga de este lindísimo matrimonio y María es una mujer de búsqueda, siempre le he dicho que le admiro esa sed de encontrar su para qué. Si la pudieran ver, es una mujer guapísima que lo que se haga, pelo corto, pelo largo, sin pelo, es preciosa, la verdad, es camaleónica, lo que se ponga le va. Sí, sí, es el coco de muchas mujeres, lo que se ponga le va y lo que no se ponga tan bien, si no se pinta, si se pinta, es guapísima. Pero no es nada más la belleza externa, sino también esta parte del reto personal de encontrar a sí misma su para qué. Ella siempre lo ha dicho, yo no voy a correr con él un Iron Man, entonces qué maravilla que tengan esta sinergia y la abrazo muy fuerte por este medio. Dime una cosa, cuando tú decides hacer el Iron Man, para todos tenemos que dejar muy claro lo que hace un Iron Man, porque no puede ser que nada más se quede así. Un Iron Man es la prueba más exigente de un triatlón. Tiene, fíjense de lo que consta, 3, o 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y obviamente un maratón, que son 42.2 de carrera a pie. ¿Cómo decides hacer esto y cómo lo logras? O sea, esto es impresionante. Todo salió por un amigo que admiro mucho, un amigo mexicano, que de hecho lleva, esta persona, su nombre es Luis Álvarez, lleva más de 140 Iron Mans en su haber. Acaba de regresar, por cierto, de la cima del Everest ahí. Google, es muy interesante su historia, es un hombre inspirador mexicano, excepcional. Lo conozco a través de mi trabajo y me empieza a platicar de lo que hace con el Iron Man y me empieza, digamos, a dar la curiosidad. Entonces, decido un día, como dices tú, inscribirme sin saber a qué me metía, ni bicicleta tenía. Sí, sí, vámonos. Compré la bicicleta que pude, entrené a medios chiles y, ¿qué crees? No lo terminé. Muy bien, escuchemos esto, no lo terminaste la primera vez. No lo terminé, bueno, esa carrera de regreso. O sí la terminaste, pero no al tiempo que tenías. No, no la terminé. Ah, no la terminé. No, terminé la nadada, la bicicleta y como las cuatro millas de correr quedé en posición fetal al lado de la banqueta, este, chupándome el dedo, ¿no? Y bueno, decido intentar el siguiente año. Y el siguiente año ya me volví a inscribir y ahora sí le metí un poquito más de dedicación y se logró y muy contento. Yo estoy muy orgullosa de ti, te lo quiero decir. No te va a servir de mucho mi orgullo, sino el de tu familia, pero los amigos te admiramos. Se trata, sí, de tener que romper estos paradigmas y, claro, también de entrar en disciplina. Y decirlo, la disciplina no necesariamente es placentera, no necesariamente es todo miel sobre hojuelas, no, pero si no se tiene, no se llega a esa meta. Y yo les prometo, porque lo he vivido en diferentes ámbitos de la vida, que la miel de la meta no se puede describir. Así quisiéramos ahorita, Lauro y yo, poderles describir la miel de la meta no se puede porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Pero vívanla, vivan cualquier meta, gócenla. Y yo les prometo que se van a volver adictos a ese placer de haber culminado un reto personal, de haberse visto en el espejo y decir, ¿dices que no puedo? Pues ahí te va. Y sí puedo. Así que muchísimas gracias, mi querido Lauro Pérez. Te admiro, te quiero mucho. Eres un gran amigo y de veras hoy me deja una gran huella lo que está haciendo él porque lo está haciendo a sus 41 años. Entonces, quien nos escucha de 60, de 70, de 80, de 20, por favor, sacudida, sacudida para todos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal si todos hoy tomamos un martillito, agarramos el paradigma y le decimos, sí, eres necesario, pero necesito renovarte. Así que te rompo para reconstruir uno a partir de cero. Muchas gracias por hispanear conmigo. Gracias a ti. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Mi querido Pepe, muchísimas gracias. Ya nos vamos, no sin antes agradecer infinitamente el que sea posible este programa es por International Bankers. Así que imagínense la generosidad y el amor que International Bankers siente por la comunidad porque este programa realmente no le deja nada. Lo tengo que decir comercialmente. International Bankers no gana conmigo porque yo no hablo de bienes raíces y aún así está aquí. Entonces, imagínense qué patrocinador tengo que le apuesta a un programa en el que se procura que el contenido sea de calidad. Llamen a International Bankers. Tienen, de verdad, están esperando, tienen gente especialista en materia para que si ustedes tienen 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, al igual que hoy, rompan sus esquemas y crean que con ellos se pueden hacer de una propiedad. Llámenles 773-522-2222. Esto fue Hispaneando con Money. Hoy, miércoles 17 de agosto, me voy enriquecida como siempre. Un abrazo para todos. Abrazos y saludos para todos los que nos ven en Facebook Live. Y mi querido Pepe Mondragón, infinitamente agradecida contigo. Gracias. Gracias a nuestros radioescuchas. Gracias a Estela que nos llamó. Abrazos para todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Ahí te vemos, mi querido Lauro. Adiós.